lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de febrero deuteronomio capítulo 1 estas son las palabras que habló moisés a todo israel a este lado del jordán en el desierto en el arabá frente al mar rojo entre parán tofel labán acerot y disaab 11 jornadas hay desde oreb camino del monte de seir hasta cades barnea y aconteció que a los 40 años en el mes undécimo el primero del mes moisés habló a los hijos de israel conforme a todas las cosas que jehová le había mandado acerca de ellos después que derrotó a seón rey de los amorreos el cual habitaban es bon yaoc rey de bazán que habitaba en astarot en edrey de este lado del jordán en tierra de moab resolvió moisés declarar estar ahí diciendo jehová nuestro dios nos habló en oreb diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte volveos e ir al monte del amorreo y a todas sus comarcas en el arabá en el monte en los valles en el negev y junto a la costa del mar a la tierra del cananeo y al líbano hasta el gran río el río éfrates mirad yo os he entregado la tierra entrad y poseed la tierra que jehová juró a vuestros padres abraham isaac y jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos en aquel tiempo yo os hablé diciendo yo solo no puedo llevaros jehová vuestro dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud jehová dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido como llevaré yo solo vuestras molestias vuestras cargas y vuestros pleitos dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes y me respondisteis y dijisteis bueno es hacer lo que has dicho y tomé a los principales de vuestras tribus varones sabios y expertos y los puse por jefes sobre vosotros jefes de millares de centenas de cincuenta y de días y gobernadores de vuestras tribus y entonces mandé a vuestros jueces diciendo oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero no hagáis distinción de persona en el juicio así el pequeño como al grande oiréis no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer y salidos de horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo como jehová nuestro dios nos lo mandó y llegamos hasta cades barnea entonces os dije habéis llegado al monte del amorreo el cual jehová nuestro dios nos da mira jehová tu dios te ha entregado la tierra sube y toma posesión de ella como jehová el dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmayes y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar y el dicho me pareció bien y tomé doce varones de entre vosotros un varón por cada tribu y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron es buena la tierra que jehová nuestro dios nos da sin embargo no quisisteis subir antes fuisteis rebeldes al mandato de jehová vuestro dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo porque jehová nos aborrece nos ha sacado de tierra de egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos a donde subiremos nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo este pueblo es mayor y más alto que nosotros las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también vimos allí a los hijos de anac entonces os dije no temáis ni tengáis miedo de ellos jehová vuestro dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en egipto delante de vuestros ojos y en el desierto has visto que jehová tu dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar y aún con esto no creísteis a jehová vuestro dios quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día y oyó jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres excepto caleb hijo de jefone él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a jehová también contra mí se airó jehová por vosotros y me dijo tampoco tú entrarás allá josué hijo de nun el cual te sirve él entrará allá animale porque él hará heredar a israel y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar rojo entonces respondisteis y me dijisteis hemos pecado contra jehová nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que jehová nuestro dios nos ha mandado y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte y jehová me dijo diles no subáis ni peleéis pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos y os hablé y no disteis oído antes fuisteis rebeldes al mandato de jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en se ir hasta orma y volvisteis y llorasteis delante de jehová pero jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído y estuvisteis en cades por muchos días los días que habéis estado allí deuteronomio capítulo 2 luego volvimos y salimos al desierto camino del mar rojo como jehová me había dicho y rodeamos el monte de se ir por mucho tiempo y jehová me habló diciendo bastante habéis rodeado este monte volveos al norte y manda al pueblo diciendo pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de saú que habitan en se ir ellos tendrán miedo de vosotros más vosotros guardaos mucho no os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie porque yo he dado por heredar a esaú el monte de se ir compararéis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compararéis de ellos el agua y beberéis pues jehová tu dios te ha bendecido en toda obra de tus manos él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años jehová tu dios ha estado contigo y nada te ha faltado y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de saú que habitaba en se ir por el camino del arabá desde elad y asión geber y volvimos y tomamos el camino del desierto de moab y jehová me dijo no molestes a moab ni te empeñes con ellos en guerra porque no te daré posesión de su tierra porque yo he dado a ar por heredad a los hijos de lot los semitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de anac por gigantes eran ellos temidos también como los hijos de anac y los moabitas los llaman emitas y en se ir habitaron antes los oreos a los cuales echaron los hijos de saú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos como hizo israel en la tierra que les dio jehová por posesión levantaos ahora y pasad el arroyo de sered y pasamos el arroyo de sered y los días que anduvimos de cades barnea hasta cuando pasamos el arroyo de sered fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento como jehová les había jurado y también la mano de jehová vino sobre ellos para destruirlos del medio del campamento hasta acabarlos y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra dentro del pueblo jehová me habló diciendo tú pasarás hoy el territorio de moab a ar y cuando te acerques a los hijos de amón no los molestes ni contiendas con ellos porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de amón pues a los hijos de lot la he dado por heredad por tierra de gigantes fue también ella tenida habitaron en ella gigantes en otro tiempo a los cuales los amonitas llamaban somzomeos pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de anac a los cuales jehová destruyó delante de los amonitas estos sucedieron a aquellos y habitaron en ese lugar como hizo jehová con los hijos de saú que habitaban en seir delante de los cuales destruyó a los oreos y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy y a los aveos que habitaban en las aldeas hasta gaza los captoreos que salieron de captor los destruyeron y habitaron en su lugar levantaos salid y pasad el arroyo de arnón he aquí entregado en tu mano a seón rey de esbón amorreo y a su tierra comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti y envié mensajeros desde el desierto de cademot a seón rey de esbón con palabras de paz diciendo pasaré por tu tierra por el camino por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra la comida me venderás por dinero y comeré el agua también me darás por dinero y beberé solamente pasaré a pie como lo hicieron conmigo los hijos de saú que habitaban en seir y los moabitas que habitaban en ar hasta que cruce el jordán a la tierra que nos da jehová nuestro dios más seón rey de esbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo porque jehová tu dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy y me dijo jehová y aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a seón y a su tierra comienza a tomar posesión de ella para que la heredes y nos salió seón al encuentro él y todo su pueblo para pelear en jaaza más jehová nuestro dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades hombres mujeres y niños no dejamos ninguno solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado desde aroer que está junto a la ribera del arroyo de arnón y la ciudad que está en el valle hasta galahad no hubo ciudad que escapase de nosotros todas las entregó jehová nuestro dios en nuestro poder solamente a la tierra de los hijos de amón no llegamos ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de jacob ni a las ciudades del monte ni a lugar alguno que jehová nuestro dios había prohibido deuteronomio capítulo 3 volvimos pues y subimos camino de basal y nos salió el encuentro og rey de basal para pelear él y todo su pueblo en edrey y me dijo jehová no tengas temor de él porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra y harás con él como hiciste con seón rey amorreo que habitaban es bon y jehová nuestro dios entregó también en nuestra mano a og rey de basal y a todo su pueblo al cual derrotamos hasta acabar con todos y tomamos entonces todas sus ciudades no quedó ciudad que no les tomásemos 60 ciudades toda la tierra de argop del reino de og en basal todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos con puertas y barras sin contar otras muchas ciudades sin muro y las destruimos como hicimos a seón rey de esbón matando en toda ciudad a hombres mujeres y niños y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de arnón hasta el monte de hermón de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del jordán los idóneos llaman a hermón sirión y los amorreos senir todas las ciudades de la llanura y todo galahad y todo basal hasta salca y edrey ciudades del rey de ok en basal porque únicamente ok rey de basal había quedado del resto de los gigantes su cama una cama de hierro no está en rabá de los hijos de amón la longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde arroer que está junto al arroyo de arnón y la mitad del monte de galahad con sus ciudades la día los rubenitas y los gaditas y el resto de galahad y todo basal del reino de ok toda la tierra de argop que se llamaba la tierra de los gigantes lo di a la media tribu de manasés jair hijo de manasés tomó toda la tierra de argop hasta el límite de jesur y maaca y la llamó por su nombre basal abod jair hasta hoy y galahad se la dio a maquir y a los rubenitas y gaditas les di de galahad hasta el arroyo de arnón teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de jacob el cual es límite de los hijos de amón también el arabá con el jordán como límite desde sinered hasta el mar de arabá el mar salado al pie de las laderas del pisga al oriente y os mandé entonces diciendo jehová vuestro dios os ha dado esta tierra por heredad pero iremos armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de israel solamente vuestras mujeres vuestros hijos y vuestros ganados yo sé que tenéis mucho ganado quedarán en las ciudades que os he dado hasta que jehová de reposo a nuestros hermanos así como a vosotros y hereden ellos también la tierra que jehová vuestro dios les da al otro lado del jordán entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado ordené también a josué en aquel tiempo diciendo tus ojos vieron todo lo que jehová vuestro dios ha hecho a aquellos dos reyes así hará jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú no los temáis porque jehová vuestro dios él es el que pelea por vosotros y oré a jehová en aquel tiempo diciendo señor jehová tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque que dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del jordán aquel buen monte y el hermano pero jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo jehová basta no me hables más de este asunto sube a la cumbre del pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el jordán y manda josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás y paramos en el valle delante de bed peor y Gracias por ver el video.